Durango Capital Uno de los principales problemas o quejas por parte de la ciudadanía que cotidianamente se registran aquí en Durango Capital es el tema del servicio del alumbrado público. Tan básico, relacionado por supuesto con temas de seguridad y bienestar para las familias. Desgraciadamente en diversos puntos de Durango Capital, pero específicamente en colonias de la periferia esta situación se origina por problemas de vandalismo. Grupos de jóvenes, los conocidos popularmente como los cholos, que para poder realizar sus actividades como por ejemplo el drogarse o el estar ingiriendo bebidas en la vía pública, deciden destruir las lámparas. Además también hacen este tipo de actos para poder realizar prácticas de grafiti y otra serie de irregularidades que por supuesto prefieren hacerlo al amparo de la oscuridad. Circunstancias que por supuesto hoy a la ciudad le cuestan miles, cientos de miles de pesos mensualmente. Pues una lámpara en sí, probablemente lo que es el foco y el balastro pues anda por ahí de los 7 mil pesos. Entonces si le multiplicamos aproximadamente son unas 350 mil pesos, lo que significa mensualmente cuando nos vandalizan en ese porcentaje las lámparas. De tal suerte que nosotros cuando contamos con un stock de refacciones, tanto nuevas como también recicladas que también las arreglamos para poderlas reusar, sin embargo sí un tema de vandalización nos impacta en aproximadamente unos 350 mil pesos mensuales. Sobre este particular es el subdirector de servicios públicos municipales que nos habla precisamente de las principales zonas en donde se registra este problema y de lo que implica para las autoridades municipales el hecho de reponer estas luminarias, pero también otro problema no menos grave que es el robo del cable. Bueno, hay muchas formas de vandalismo de las cuales se engloba ese presupuesto que comentó el director. Uno de ellos, el que nos ha pegado ya durante muchos años es el robo de cable. Vemos que algunas de las instalaciones eléctricas que cuenta Durango cuentan con cobre, con cable tipo cobre. Entonces las personas que roban este material llegan, hacen sus hoyos, jalan el cable y van al kilo y lo venden literalmente. Esa es una forma que nos banaliza y nos pega directamente a la subdirección. Otra de ellas, a lo mejor sí las lámparas están muy altas, pero en algunas colonias, sobre todo de la periferia de la ciudad, los chicos problemas, los cholos como se les conoce, lo que hacen es a través de piedras, de objetos, rompen estas lámparas, esos focos y también es otra forma de las cuales nos pega directamente. ¿Cuáles serían las colonias o fraccionamientos de mayor incidencia en donde periódicamente ustedes están atendiendo este problema? Sobre todo las de la periferia, llámese Ampliación PRI, Constituyentes, las Gobernadores, ese tipo de colonias que están a las orillas de la ciudad. Delitos que se cometen diariamente, pero que obviamente es difícil dar con los responsables de estas acciones que finalmente van en detrimento de la ciudad y de muchas colonias que obviamente piden la intervención de las autoridades para reponer estas luminarias y evitar, al menos, ser víctimas de algún atraco al amparo de la oscuridad. No se conoce quién fue, entonces es un problema en el cual la persona que afectó no paga, entonces directamente tiene que bajarse de nuestro presupuesto para poder repararlo. De ahí que es importante que como ciudadanos tomemos conciencia de esta situación y que cuando usted en lo particular detecte que alguien está dañando las lámparas o que alguien se está robando, por supuesto, el cable del servicio de alumbrado público, haga la denuncia correspondiente, ya que más allá de afectar las finanzas del propio municipio, va en detrimento de su calle, de su colonia y en perjuicio, por supuesto, de la seguridad de los suyos. Investigaciones especiales para Canal 10, camarógrafo Martín Rueda Ramos, reportero Luis Ángel Rodríguez.